Música Tenemos aquí en nuestros estudios de Matarraña Radio a Antonio Alguero Roca, dirigente histórico del Partido Popular aquí en la comarca, aquí en el Matarraña, no sólo a nivel comarcal, ha tenido cargos, como ahora nos contará, a nivel también de la Ejecutiva Provincial y, en fin, vamos a preguntarle por muchos temas referentes a esta dimisión que acaba de presentar como cabeza de lista o como concejal del Ayuntamiento de La Fresneda. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio, en primer lugar, dimite de todo, deja la política. Bueno, pues sí, dejo mis cargos que tenía en estos momentos de concejal debido a los pactos que se están formando en muchos ayuntamientos, uno de ellos el nuestro, pactos que son legales pero no estamos de acuerdo y el funcionamiento del pueblo demuestra que no funcionan muchas veces, son más personales que para trabajar por el bien del municipio. Bueno, Antonio, deja también la militancia en el Partido Popular. No. Eso lo mantenemos, ¿no? El partido no tiene nada que ver con lo que deje el cargo ni tiene ninguna responsabilidad de nada el partido. Es a nivel de los problemas que tenemos en la Fresneda en nuestro ayuntamiento. Bueno, Antonio, vamos a empezar un poco valorando la trayectoria política. ¿Cuál ha sido su trayectoria política? En fin, muchas décadas ya, más de 20 años de trayectoria política. ¿Qué cargos ha tenido tanto a nivel municipal como comarcal, provincial? Cuéntenos. Bueno, pues sí, yo empecé joven. De fechas en estos momentos no vengo preparado ni me acuerdo, pero empecé joven y estuve ocho años de concejal en el Ayuntamiento de la Fresneda. Después ya en nuestras elecciones, en el 91, ya nos dieron la confianza los vecinos y desde entonces hasta hoy hemos estado siempre gobernando nosotros con mayoría o con minoría, pero siempre la fuerza más votada. O sea que llevo 17 años de alcalde también. He estado ocho años en la directiva provincial del Partido Popular. También he estado en la vicepresidentidad de Omecima y vocal de Omecima ocho años. Y bueno, después en la comarca desde que se fundó la Mancomunidad hasta hoy, hasta esta legislatura que también he dejado el puesto de consejero comarcal. Ha sido consejero hasta la última legislatura, fue consejero comarcal en la comarcal Materraña, ¿verdad? Bueno, pues vamos a centrarnos un poco en la Fresneda. ¿Por qué esta dimisión, Antonio? Bueno, pues como te he dicho, la renuncia al cargo de concejal es debido más que nada al mal entendimiento que hay en nuestro Ayuntamiento debido a los pactos de amiguismo o de intereses personales contra nuestro partido, o mejor dicho, contra mi persona y contra algunos miembros más de mi familia en estos momentos, estos años. Y al final, pues bueno, como esta legislatura pensábamos que podíamos cambiar eso. Y ha sido más de lo mismo, pues he decidido que a dejar el cargo y que se ocupe gente joven para el partido para las próximas legislaturas. ¿Quién va a ocupar ahora, a partir de este momento, quién va a liderar un poco la oposición en la Fresneda? Bueno, pues la oposición la va a liderar el segundo que estaba en la lista, que es Paula Paula, que ella es la que va a coordinar también las funciones de oposición en el Ayuntamiento de la Fresneda, junto a Pepe y Pili. Bueno, vamos a hablar de esa moción de censura. La lista ya en las anteriores elecciones, las elecciones de 2011, la lista del Partido Popular fue la más votada en el Ayuntamiento, en la Fresneda, en las elecciones municipales, tomó cargo de posición como alcalde, hasta que en el año 2012 se presenta una moción de censura. Pues, sobre todo desde la oposición, argumentaban mala gestión, argumentaban qué tiene Antonio Alguero que decir ante ese hecho y ante esas críticas. Bueno, pues es el bulo que ellos llevaron por el pueblo, para la gente, para convencerles de que posiblemente lo que hacían era por una deuda que había en el Ayuntamiento, que jamás la ha habido, deuda, deuda, con facturas a proveedores. La deuda que ha habido en el Ayuntamiento de la Fresneda y hoy existe igual, es deuda con los bancos, créditos que se buscan para pagar las obras y el funcionamiento del día a día y la propia dinámica del Ayuntamiento puede ir devolviendo sus créditos, que hoy están igual, más cortos porque han pasado tres años, se han ido pagando, pero está lo mismo que nosotros hacemos. Bueno, esa noción de censura fue un pacto que hubo... ¿Por qué Grupo Partido Político vino promovida? Bueno, pues quizá por el partido y el grupo que la promovió fue el PAR. Pero con el PAR, que era además con el partido que ustedes tenían acuerdo para que hubiera una estabilidad en el Ayuntamiento. No, 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 acuerdo no tuvimos nunca con el PAR. El PAR siempre, casualmente, sí que es la cabeza de lista del PAR el que estuve con nosotros de concejal ocho años en el Partido Popular, que abandonó el partido sin saber por qué y al cabo de los años se presentó por el PAR y como solos no podían, pues tuvieron que buscarse compañeros de viaje que fue el PSOE. ¿Concejal era el que...? José Ramón Gimeno. José Ramón Gimeno, actual alcalde de la Fresneda. Bueno, muchas cosas con el tema de esa moción de censura. Fue ya en su día muy mediática. ¿Cómo ve ahora la situación, cómo ha visto la situación desde la moción de censura entre ese pacto y el Partido Popular? Y sobre todo, ¿cómo ve la relación entre los dos grupos, entre el Partido Socialista y PAR? Bueno, pues la relación no ha sido buena ni en los tres años de la pasada legislatura que se juntaron y ahora creo que aún es peor. Lo que pasa es que son matrimonios de conveniencia que han de dejar ver que se llevan bien para funcionar en el Ayuntamiento, pero creo que la relación que tienen es nefasta. Esas críticas a las que apuntaba ahora, Antonio, sobre todo se vertían hacia el Grupo Popular sobre la deuda. Sobre la deuda a día de hoy, ¿cómo ve la deuda del Ayuntamiento? Bueno, la deuda, como he dicho, fue un bulo que no es cierto ni se lo organizan así y la deuda en estos momentos, como el equipo de gobierno que hay ahora son tan opacos, pues prácticamente no sabemos si hay deuda o no la hay. No les comentan, no les informan. Es tan mala relación que hemos tenido y seguimos teniendo que hasta nos llegaron a decir que si queríamos ver facturas que las fuéramos a través del juzgado para ver las facturas del Ayuntamiento y cómo estaban las cuentas del Ayuntamiento. Bueno, apuntaba también a esa mala relación entre el Partido Popular, que ahora mismo oposición, y el PAR. También le quería preguntar sobre, ¿es cierto un pacto que hubo en el que el PAR entregaba a la alcaldía o dejaba que gobernase el PP a cambio de la dimisión de Antonio Elguero? Bueno, en la primera lectura, hasta nosotros pensemos eso mismo, de yo renunciar para poder dirigir el Ayuntamiento desde el Partido Popular. Pero después de las circunstancias, vimos que era una historia que tampoco nos encajaba mucho y al final decidimos que no queríamos hacer ese pacto con el PAR. Sí que es verdad que esta vez, sí que lo hemos hecho en esta legislatura, sí que les propusimos al PSOE, al PAR, que yo me iba, renunciaba a mi cargo de alcaldía, para que entrase Paula, la cuesta, la segunda, a dirigir el Ayuntamiento, si era yo el problema me iba y tampoco lo quisieron aceptar. O sea que el problema no era yo, eran sus intereses. Bueno, ¿esta marcha suya cree que beneficiará, cree que perjudicará, cree que no va a influir en la relación entre los grupos políticos del Ayuntamiento de la Fresneda? Bueno, el tiempo lo dirá, pero yo creo que de la relación entre los grupos no va a cambiar, porque son personas que van por sus intereses personales, no están por la labor de beneficiar a la Fresneda y si no los ejemplos hay a montones, y el tiempo lo dirá. Yo ahora en este momento no voy a juzgar, pero el tiempo lo dirá. Bueno, es sabido un poco por todos que últimamente en la Fresneda el clima político, hay que reconocerlo, no es del todo bueno, hay cierta crispación, ¿verdad?, en la localidad. ¿Cómo crees, cómo cree Antonio que podría mejorarse ese clima, en su opinión, ese clima de entendimiento entre los distintos que opinan, los que voten al Partido Popular, en fin, las distintas ideologías de la Fresneda? Bueno, pues cuando hay personas delante de los partidos que, como te digo, se preocupan más de sus beneficios personales o, ya no digo por lucrarse, solo por estar bien representados, pues eso es muy difícil de solucionarlo, porque se soluciona que no esté esa persona al frente del partido o que vuelva a gobernar a través del Partido Popular. Es difícil que cambie, porque, como te digo, es que solo buscan perjudicar a vecinos, a empresas, a particulares, y así, pues en un municipio no se puede vivir, y la prueba está que desde hace tres años es invivible lo que en la Fresneda está pasando, y solo hace tres años, o sea que no... Yo he estado 17 y no había pasado jamás lo que está pasando ahora. Las pruebas me remito. Y cree que esto tiene pinta de continuar, tiene pinta de calmarse, ¿cómo es la situación? Bueno, pues, como te digo, el tiempo lo dirá. Yo creo que hasta que no vuelva a haber elecciones otra vez en la Fresneda y a ver la gente a quien le da la confianza, va a seguir enrarecido como está, creo que sí. Bueno, apunta alguna resolución, renovación de caras, pues crea lo mejor. Usted ahora ha tomado la decisión de dimitir. Cree también que en otros grupos políticos tendría que haber una renovación. Bueno, pero eso no es cuestión, yo lo puedo pensar, pero es cuestión de ellos de tomar esas decisiones. Pero en estos momentos, de la forma que se ve, pues como te digo, si los que están gobernando, que se han colgado, no se llevan bien, pues ahí puedes ver el ejemplo que difícilmente se puede hacer las cosas bien. Bueno, vamos ahora a hablar de una emotiva carta, una carta que remitió a todos los vecinos de la Fresneda. Ahí explicaba y agradecía, explicaba los motivos un poco de su dimisión, y agradecía a todos los vecinos, en fin, cómo se ha sentido apoyado por el pueblo de la Fresneda y familiarmente, en fin, por su entorno se ha sentido apoyado. Bueno, yo entendí que después de estar tantos años, pues la marcha no debía ser una marcha irme sin dar ninguna explicación, y entendí que he hecho una carta para todos los vecinos, en la forma de que todos supieran, pues bueno, los motivos por qué me iba y por qué era el momento de irme. Bueno, pues esa carta yo creo que, como todas las cosas, a unos les habrá gustado y a otros no, es lógico, pero en principio pues solo he oído y me han dicho cosas de agradecimiento hacia mi persona. ¿Se ha sentido apoyado también por el partido, por el Partido Popular? Sí, bueno, apoyado, excepto cuando la moción de censura que nos hicieron, apoyado por el partido hemos estado siempre al 100%. En la moción de censura, bueno, quizá lo mejor el partido, como es un pueblo pequeño, pues tampoco se involucró mucho en tomar decisiones que hubieran traído consecuencias. Si hubiera sido un pueblo grande, posiblemente se hubieran implicado por la Fresneda. Pues entonces sí que no tengo un poco de apoyo del partido. Bueno, ¿cómo valora ese pacto entre el PAR y el PP que está en la Diputación Provincial? A pesar de que, como hemos visto, sin embargo aquí en el caso del Matarraña el pacto es PSOE-PAR, en la Fresneda es el mismo pacto, en fin, ¿cree que esto beneficia? ¿Cree que no beneficia? ¿Cómo cree que puede influir ese pacto que hay en la Diputación Provincial y que ha habido aquí en el Matarraña? Bueno, los pactos, si se hacen pactos a favor o hay partidos de los que se gobierna en las instituciones que gobierna, es mejor para los sitios que se gobierna. Cuando se hacen cosas tan raras, porque hoy a nivel de España está todo parecido y haciendo cosas raras ya contra la natura, pues por eso pasan las cosas que están pasando en la Fresneda, porque es natural que pase aquí. Bueno, deja la política, bueno, no deja la política, deja su responsabilidad, no abandona la militancia en el partido, no abandona. ¿Volverá? ¿Cree que puede volver? No, yo creo que el tiempo también ha pasado, son muchos años de servicio al pueblo, no me voy porque no tenga ganas de seguir, porque las ganas las tengo, me voy porque estás hastiado de lo que te he dicho de este tipo de pactos y estar con gente que no se merece que se esté con ellos y por eso me voy, no porque no tenga ganas ni ideas ni ganas de seguir. Pero bueno, viendo que en la Fresneda hay un equipo del Partido Popular con gente joven y con muchas ganas, pues por eso también he tomado la decisión de dejarlo porque veo que hay base para seguir trabajando en la Fresneda. Bueno, ¿a qué dedicar ahora el tiempo? Ya que ahora que ya va a tener menos responsabilidades políticas, ¿qué dedicar al tiempo? El tiempo, pues como en los pueblos se sabe, el trabajo no falta y el ayuntamiento para el que le gusta no es tiempo, porque lo haces a gusto y trabajas por todos, pues tampoco no, pues bueno, tendré más tiempo de estar en casa con mi familia y con mis hijos, que es normal. Bueno, ¿apoyo de la familia ni apoyo de la familia? Bueno, el apoyo siempre lo he tenido el 100% de la familia, de todos, y si no hubiera sido así en un pueblo, pues no podrías hacer lo que se hace en una tarea de alcalde. Vamos a hablar ahora de dos problemas también, ya llevamos ya buena parte de la entrevista hablando, pues en fin, de la dimisión, vamos a hablar de dos problemas que tiene ahora mismo la Fresneda sobre la mesa. Uno de ellos es el del reciente problema con los nitratos. ¿Cómo cree que se ha gestionado este problema desde el ayuntamiento? Bueno, pues nefasto. Es un problema del agua que es más serio de lo que muchos se piensan. Es más serio porque un pueblo que no tenga agua potable, eso es tercermundista, yo no quiero decir que se han hecho los responsables, pero la gestión ha sido nefasta porque se han podido hacer cosas para por lo menos intentar evitar que el agua estuviera tantos días no siendo potable. No han hecho las cosas que nuestro grupo les ha dicho, como por ejemplo cambiar unas tuberías que había defectuosas que sí que las cambiaron pero solo la mitad, eso no es hacer las cosas bien. Después en el río el agua del mismo cauce parecía que era más buena, les dijimos que se hiciese una captación en ese río provisional para coger el agua y mandar al pueblo, tampoco nos han hecho caso. Y bueno, pues la solución que han buscado de una desnetrificadora que para mí a un pueblo que en estos momentos estaremos dos mil habitantes e ir a buscar agua con garrafas a una máquina de esas, pues creo que eso es vergonzoso y un ejemplo que no deberíamos de darlo. Pero como te he dicho, ahí tenemos la gente que nos gobierna y cada uno gobierna como sabe, si no sabe, pues no puede gobernar bien. ¿Y qué propuestas o qué hubiera hecho mejor el grupo popular? Pues las propuestas, como te he dicho, actuar en temas materiales en vez de gastar dinero en la plaza que se está remodelando, que nos parece bien, pero yo creo que es más preciso que tengamos agua potable que la plaza embaldosada. Pues volcar todos los esfuerzos económicos en el tema del agua, como te he dicho, en renovar esas redes, en captaciones nuevas, y si haces todo lo que puedes y el agua sigue siendo mala, pues entonces, pero tú por lo menos lo has intentado. Yo lo he dicho estos días a mis compañeros, siempre he estado muy tranquilo en el ayuntamiento con los problemas que había habido, pero hoy, con el problema del agua, si estuviera yo al frente no dormiría, porque es más serio, como repito, de lo que ellos se piensan. Bueno, la situación ahora es de que estamos ligeramente inferior a los 50 miligramos, que es el limite máximo, pero bueno, no obstante las alarmas, la cautela, ahí sigue, ¿verdad? Pues es lo que estamos hablando, como nos han tomado las medidas necesarias, pues posiblemente no pase nada, o sí, pero se está en esa duda. Bueno, otro problema que tiene también la fresneda encima de la mesa es el tema de la depuradora. Se ha hablado mucho, somos la zona a 10, me parece, estamos en muchos municipios del Matarraña construyendo depuradoras que las lleva a cabo el Instituto Aragones del Agua. ¿Qué opina en este caso? ¿Cuál es la postura del Partido Popular y de Antonio Alguero en el problema de la gestión, en la gestión del tema de las depuradoras en la fresneda? Y que, en fin, pues si está de acuerdo con la actuación municipal. Bueno, las depuradoras es una cuestión que tampoco nos ha habido mucho problema, solo hubo, pues que ahora en el cambio de ayuntamiento se propuso, que era una idea viable, de ver la posibilidad de crear una depuradora de filtro verde. Yo, mis compañeros, en especial José Luis Valle, pues tenía mucho interés en hacerlo, lo propusimos la DGA, se paró por el tema de elecciones y se dijo que posiblemente después se pudieran iniciar los trámites para discutir si era mejor una o la otra, que yo no estoy en contra ni de una ni de la otra, pero bueno, como no entremos nosotros, pues todo eso se diluyó y los que hay ahora, pues el mantenido en la que había escrita para hacer, en la convencional, en eso también no tenemos muchas discusiones, porque la depuradora económicamente valía prácticamente igual una que la otra, solo era pues que el filtro verde, parece que en estos tiempos, y no es que estuviéramos interesados en hacerla por narices, queríamos ver si había alguna posibilidad, ninguna, no era ni confrontar con el gobierno de Aragón, ni era ver si era viable, nada más. Pero de los demás, confrontación con la depuradora, ha habido gente que le ha interesado confrontar, pero nosotros no. También nos quedaba un tema por tratar, que es el tema de las primarias. Antes de las elecciones a Fresneda, el Partido Popular, en fin, organizó unas primarias bastante novedosas, ¿verdad? Pero al final, ¿cómo quedó el asunto? Creo que fue Antonio la única persona que respaldó el resto del partido, pero bueno, contéanos un poco cómo surgió esa iniciativa, y si cree que dentro de cuatro años, pues volverá a funcionar. La iniciativa surgió porque, como vuelvo a repetir, José Luis del Valle le gustan estas cosas, lo vive, y cree, y no es que no lo crea, pues que es una cosa que debería de estar en todos los partidos, pues quiso probar esa iniciativa en la Fresneda, que prácticamente el partido no está contemplado que haya primarias, pero bueno, tampoco por eso se pierde nada ni pasa nada. Lo probemos, y bueno, pues como a nivel de público sabemos que candidatos no hay muchos, pues tampoco hubo mucha discusión. Bueno, a lo mejor para futuras elecciones se vuelve a apostar por esta fórmula. Bueno, pues posiblemente puedan probarlo. Perfecto. ¿Quién hará la dimisión? ¿Cuándo será efectiva la dimisión? Bueno, pues yo ya tengo preparada la carta para entregarla a la Secretaría del Ayuntamiento, pues esta semana. Esta semana, ¿y se convocará un pleno extraordinario o será el mismo pleno ordinario? Que la Secretaría convoque lo que la legalidad le mande para hacer el cambio y que pueda entrar la sustituta. ¿Sustituta va a ser Pilar Burgués? Sí, va a ser Pili Burgués, que ha estado conmigo ocho años, que quiero decir que experiencia le sobra también. ¿Apostularía como próxima candidata a las elecciones, o Antonio, o Paula? Me parece que me ha dicho al principio. Bueno, al principio, Paula es la que iba de segunda en nuestro grupo, tiene ganas, tiene ilusión por trabajar por la Fesneda y si no pasa nada, pues posiblemente sea ella la candidata. Muy bien, pues en fin, ya le hemos hecho muchas preguntas. Antonio, ya aunque abandona la responsabilidad política, ¿cree que va a encontrar alguna manera de seguir trabajando por el pueblo? Bueno, yo, como también las cosas me gusta trabajar por mi pueblo, espero que cambien los ambientes que hay y esta gente tan nefastos, pues no duren mucho y yo voy a trabajar con mi grupo para lo que ellos me propongan y me digan. Muy bien, pues Antonio Algueró, concejal todavía del Partido Popular en la Fesneda, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en nuestros estudios de Matarraña Radio. Gracias a vosotros.